No puedo disparar de ahí, loco Me eché pa' atrás, menos Yo voy a tener que bajarme, Bruce Me están granadeando bien feo Voy a pelear aquí, en esta montañita, viste Ok, voy Mira, a la izquierda, cerca Lo tumbé, lo tumbé ¡Derecha, derecha! Le di hecho, se metió en otra casa El otro está, hay otro cerca de mí aquí Voy, Venom Sí Me tengo que curar, Bruce Me dio el de la casa Me tengo que curar Me estoy curando Estoy bien ya Ay, never lag, never lag Never lag Está bien cerca, izquierda Oh, me quedé Le he hecho, le he hecho Uff, cabrón Por eso, ese sitio estaba bueno para pelear Están peleando con otra gente Hola, hola, hola Ay, fue puta Están peleando con otra gente Oh, tú también Oh, mierda, oh, mierda, oh, mierda No tengo frags para sacar ese tipo de árbol Y el tía tiene frags para aplatar malas en la cara Están muerto No, mierda, caro Yeah, I got car Our car 98 From the back, baby No, soy yo de puta Al otro lado Tienen que venir Yo he flip Use your automatic Manda ayuda, Jesucristo. Dame algo para defenderme. Escucha mis plegarias. Una cara, loco. Una cara, loco, por favor, si eres conmigo, Bear. Oh, he's here. Yeah, good job. Can I get some help, Bear? Hello, hello, anyone here? Can anybody hear me? What the fucker? Do you want me to blow on him? Jajajaja, Bruce. Si. Pues ese fix lo implementaron ahora en consola. Mira el tipo ahí. Bear, there's a guy on the blue house. Hey. Jajaja, Bruce. Este lo lleva. Vamos a tener que pararnos, Bruce, y darle lo suyo. Dale, Bruce. Hay uno tumbado, hay uno tumbado. ¿Ves? La DP se siente diferente también. Bruce, yo voy a enfrentarlo, yo voy a enfrentarlo aquí. Ahí al frente, izquierda, menos, izquierda, izquierda. Más izquierda tuya. Abajito. Voy llegando, voy llegando. Oh, car... Están subiendo. Al frente de nosotros. Ok. Juan cerca. Árbol verde, árbol, el árbol grandecito verde, izquierda. Bruce, si están lejos, yo no puedo hacer esto. Nos van a puchar los de atrás a la misma vez. Están peleando. Bruce, pucharon medio mundo, pucharon medio mundo. Mataron, mataron. Están subiendo los de acá. Los de acá ya están encima de mí. Ya están encima de mí los otros, Bruce. Los del otro lado de la calle. Tengo un tipo aquí en mi piedra también. Voy, Bruce, voy. Me quiero un body, cabrón. Tienes dos aquí. Tumbe de la piedra. Tumbe de la piedra. Tumbe de la piedra. Derecha. Hay dos ahí. Y si, tengo dos tipos aquí al frente. Eso es lo que te estoy diciendo. Que me pucharon los del otro lado de la calle. Me está matando a mí. Me está matando a mí. Me está matando a mí. Me tengo que curar. Lo maté. Creo. Ya no tengo más humo. ¿Tú estás vivo? No, Bruce. Oh, me tiró granada. Mira, hay otro. La frente tuya. De la loco. El árbol chinita de la derecha. El árbol chinita. No, más a la derecha. Mucho más, mucho más. Vamos, Bruce. Buena, Bruce. Buena. Vamos a tener que bajar como locos. Vamos, Bruce. Como espartanos para allá. Aquí mismo, aquí mismo. Aquí mismo, cabrón. Míralo aquí. Estoy duro, cabrón. Lo veo. No sé. No sé si está más lejos. No, el que yo, el que yo le di. Diablo, me da headshot. Es un tiro headshot. Se está puchando, Bruce. Ah, no, se paró mal. Sí, sí, sí. Se está curando, Bruce. No, no. Este fue el que yo vi. No, viene. ¿Se paró la montaña? No, no, no. Está bajando la montaña. Viene hacia acá. Está bajando. Le di, le di, le di. Sí, tumbé a uno y le di al otro. Me quedó otro ahí. Me quedó otro ahí. Se quedó otro ahí. Se paró. Está bajando el tipo. Tiene que estar bien bajito. Sí. Púchalo conmigo. Púchalo conmigo. Púchalo conmigo. Su enemigo está golpeado aquí en el buggy. El detrás del chack está tumbado. Se está moviendo a la derecha, Bruce. ¿Lo viste? No. Voy para allá. Sí. Sí. En la derecha. Sí. Deben. Deben. Voy para atrás de nosotros. La moto. La moto. La moto. Arrumpa elintel. Está bajando el carro. Está bajando. Está enfriando el vehículo. oh i knocked him multi-story is looking right side window second floor oh they're pinched too or they have to fight oh god this is so bad he's right there in the grass oh it's a fucking snake too it's a snakearoo it's running towards my tree look where i am el lado de la guagua bajito bien bajito aquí conmigo cuido pescacho el otro estaba derecha si derecha del norte mira aquí aquí hay piedras cerca 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 en la roca en la roca en la roca las piedras estas del este aquí bien cerca esa montaña cuidado Sammy iba subiendo de izquierda a derecha esta bien incómodo granada le tiré un frag yo yo tiene un buggy tiene que ser amigo de ellos llegó un buggy y uno de la carretera un verde el buggy fueron los que yo vi esta muerto esta muerto esta muerto carro 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 carretera buena esta muerto esta muerto escucharon los del west que da que da hay uno pegado al lado estan contigo ahi tumbé uno tumbé uno va a subir no pucho para acá al frente lo mate el mismo me pararon se pararon los de la derecha el hijo de puta te mata en el piso hay que ser cabrón no veo a nadie piqueando mira mira un coche 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 se parqueo ok Dios donde esta? esta adentro? aqui esta muerto casi aqui el cerca mate uno mira ahi estan aqui mas abajo esta acostado esta acostado De frente a mí. Bueno, estaba acostado. Sí, contigo ahí arriba. Te ya arriesgaste el barco. Ahí hay uno abajo. Diablo, eso está tan lento. Oh, me quemé yo mismo. Oh, se pararon, se pararon, se pararon. Un árbol cercano aquí, 275. Primer árbol. Vamos a ir. Oh, shit, casi. Donde va a explotar mi granada, más o menos. Lo tumbé. Voy a subir a lo loco, voy a subir a lo loco. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Está en el cuartito, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ya, cabrón. Está en la ventanita ahí. Ey, ey, lo veo, lo veo, lo veo. Va a salir por el frente. Salió, salió Rage, salió Rage. Le di bien poquito. Está otro metido. Está otro metido todavía. Ya, tumbé uno. Ay, cabrón, me lo tiró. Oh, fuck, otro acá conmigo. Me quedé sin bala, me quedé sin bala. Qué jodiendo. Este no va a limpiar ahora. Está mirando aquí en la esquina, mira. Está aquí en la... Está tirando a granada. Oh, fuck. Ah, granadas a ustedes. No maté, pero la motora está en fuego. Ya, loco, un M249 en la torre tumbaron. Bruce, voy a subir bien derecha, loco, bien derecha. Yo voy directito para la torre, cabrón. Pues si ganamos esa pelea, ganamos el juego. Mira, alrededor de la torre hay un tipo. Dentro de la torre hay un tipo, abajo. ¿No tienes nada para tirar? Abajo, sí. Buena. Maté, maté. Conmigo, conmigo. De la izquierda. Voy, voy, voy. Cerca. Mira, what the fuck, qué fue eso. Yo ni le di. Me voy a involucrar, me voy a involucrar. Es aquí al frente de mí, al frente de la cancha. Voy. Se metió uno al baño. Hay uno afuera. Fuera, fuera izquierda, fuera izquierda. Fuera izquierda. Escuché paso. Pero lo hay. Fallé todo, le di el primero. Estoy recargando. No, cabrón, le peleé todo. Buena pescachú. En el baño, en el baño. En el baño, tumbé uno. ¿Fue en esta el último? No, no, no. Ese fue este, pero falta más este. Yo maté otro. Sí, había uno en el baño. Pérelo ahí. Yo maté otro, pero aquí. Ya, aquí hubo una masacre en el baño. Buen provecho. Voy a ir aquí y darle para atrás. Pues José no entró. No, o sea, estoy como en el waiting room ese de mierda. Sí, sí. Ahí parado. Está tu muñeco ahí en la isla. Lo estoy cosiendo aquí a puñetazos a este. Bruce. Oh my God, no lo puedo terminar. Voy por ahí, Ripley. Arriba mate uno si quieres quitarle las armas. Voy por ahí, Ripley. ¿Está arriba contigo? Sí. Perseguiéndome. Uf, Dios. Si quieres quitarle las armas. Él tiene una... Scar. Oh, escuchó otra afuera. En mi lado. Me voy a tirar. Ese tipo estaba perdido, bendito. O motora. Aquí bregaron también, Bruce, con el... Con el peso de las mierdas, ¿verdad? Fuck, le metí tres tiros a un charlatán. Viene una motora a arrocharme. Oh my God, yo tengo esto en... Te para conmigo. Yo tengo esto en single fire. Estoy callando. Te sientes guapito hoy, ¿eh, cabrón? Porque estoy muy lejos. Tómate a la puño. En frente de tu familia, toma. Toma, cabrón. Te sientes guapito hoy. Aquí está tu car, Sammy.